Pero también esa danza de color azul, negro, amarillo, es de su doño, o sea, de su doño, de valor, de alegría, de fe. Y hoy tenemos que abordarla en la alegría de recorrer la Virgen María, a la Virgen Patrona de la Ciudad de México. Esa danza cruz verde, dirigida por el señor Eusebio Castilla de Guadalajara, brindada en el año 1929, y que hoy lleva 70 años de estar reivindicando, de estar avanzando en honor a la Virgen María, en honor a Cristo que vive entre nosotros. Felicidades jóvenes que ese testimonio haga también que esta fe vaya surgiendo. Felicidades a estas jóvenes que también van participando, que dejan también el estudio de hoy, y hoy nos queremos alucinar a la Virgen María. Gracias.